Solo por quererte tanto, la mamá me lo dijo una vez, dijo no te case Y ahora me dice tu bobi, que te lo buscaste Tonta 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 Ahora yo quiero preguntarle a la gente de Jequilpan, ¿están contentos? A ver, quiero que lo demuestren aquí bailando, hombre, aquí al centro de la pista Venimos a divertirnos, esta feria bonita aquí de Jequilpan Agradeciendo al presidente, a todos los regidores, a la mesa del presidio Y a toda la gente bonita Y a todas las reinas bonitas que están aquí también Agradeciendo, mira nomás, ese aplauso para todas las reinas Muchas gracias Continuamos con más temas del pacto ¡Viene! ¡Viene! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Y un saludo especial también para toda la gente que nos acompaña ¡Bienvenidos! ¡Aremos Chiquitina! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Un saludo especial de parte de Chava para Freddy Kuga, que lo estima mucho, compadre. Ánimo, cuesta estar saludoso, compadre. Y a bailar, chiquita. ¿Cuánto las mujeres gritadas? Ándale. Acá salió una, pero no se oyeron las demás. ¿Cómo gritan las mujeres aquí, Chilpa? ¡Apueses! ¡No se oye nada! ¡Con ganas, muchachas! Eso. Y a ver el chiquito de los hombres. No se oye nada. No se escuchó. A ver el chiquito de las mujeres. Este es el chiquito de los hombres. Como siempre ganan las mujeres. ¡Ayuda, Dios! Nos fuimos por la tarde, junto con mi reñita. Nos fuimos caminando, como para la bonita. Y con comodidad, nos fuimos al paso. Y la hierba se moría, se moría, se moría. La hierba se moría, se moría, se moría. Y la hierba se moría, se moría, se moría, se moría. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida. Hay cosas maravillosas, como la tarde que te quería. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida. Hay cosas maravillosas, como el recuerdo de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan de nuestra vida. Y la hierba se moría, se moría, se moría. Y la hierba se moría, se moría, se moría, se moría, se moría. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida. ¡Y echele! La hierba se moría, se moría, se moría La llena se volía, se volía, se volía ¡Qué recuerdos aquellos! Dicen que la doña es que el hilo hablaba Dicen que la doña es que el hilo hablaba Es como la fiera, paso trabajo Y al llegar largo, la pasadilla Y con más de suor, me traje en la cama Tritriqui, tritraca, tritraca, tritriqui Tritriqui, tritraca, tritriqui, tritraca Tritriqui, tritraca, tritraca, tritriqui Tritriqui, tritraca, tritriqui, tritraca Y una, a bailar, con un paso ¡Un rato! Dicen que la doña es que el hilo hablaba Y una, a bailar, con un paso Y una, a bailar, con un paso Habla del marido, habla del amado Y al llegar la noche, nuestra, que en la cama Tritriqui, tritraca, tritraca, tritriqui ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video